¡Hola, hola chicos! Aquí estamos un día más en un nuevo vídeo para el canal y bueno, ¿qué os traigo hoy? Hoy os traigo la demo del LittleNigmas2, quiero dar las gracias al señor Sergio, que es un amigo de Twitter, un suscriptor, siempre está en mis directos Y me dijo, Johnny, descárgate la demo que ya está disponible, eso me lo dijo en un directo Y bueno, pues en teoría tenía que subir este juego en directo, pero me apetecía subirlo también así al canal en forma de gameplay para que lo veáis Porque luego sabéis qué pasa, que los directos, si los resubo a YouTube no los ve mucha gente, porque duran mucho Así que bueno, quiero decir también que este juego, la primera parte la tenéis con los Gold en Xbox Lo están dando gratis, bueno, gratis entre comillas, ya sabéis Estamos acostumbrados a decir lo de gratis, pero tienes que pagar Gold, ¿sabéis o no? Ya me entendéis lo que digo Pero bueno, me refiero que está entre los juegos que están dando este mes Así que bueno, una vez dicho esto, yo el primero he estado jugando hasta, no sé, la mitad puede ser, no lo sé Y no me lo he terminado, pero bueno, no sé si este me hará algún tipo de spoiler Así que vamos a darle Recordad que aunque no lo pone, es una demo Porque no, ¿veis? No lo pone por ningún sitio Podría parecer que es un juego entero, pero no, todavía no A ver, vamos a ver los ajustes Vale, está todo bien, sincrovertical 1080 Ajustes avanzados, a ver el brillo El brillo está bien El brillo es el que me pone el monitor, así que Bueno, a ver Profundidad de campo, esto no sé Vale, lo voy a poner en ultra Así Calidad de brillo, procesamiento Efectos Esto de procesamiento no sé Ah, está bien, ¿no? Está todo a tope, va Vamos a ponerlas en ultra aquí Ahí estamos Aplicar Vale, vamos Vale, vamos a dar la partida nueva ¿Seguro que quieres suscribir esta granula? Sí Y nada, pues espero que os guste, chicos Nada, vamos a ver El primero es para muchos Uno de los grandes juegazos De la anterior generación Lo poco que he podido jugar Es una pasada, ¿sabes? Es muy tétrico el juego Y este tiene pinta que va a superar Pues en todo a la primera parte Y mirad cómo se ve el juego, ¿eh? Ojo Que tela marinera Bueno, vamos a intentar hacer Bueno, vamos Como siempre Un gameplay 15-20 minutitos Para que veáis un poquito lo que es el juego Vale, tenemos Se puede correr Agacharse No me acuerdo cómo era para correr A ver Vale Para correr así, salto Vale, para subir Pues nada ¿Esto qué es aquí? Vale, pues nada Vamos a continuar Una de las cosas que tenía el primero Es que no veías No empezaban a pasar cosas Pasados 20 minutos de gameplay No sé si este pasará lo mismo Porque el otro día Lo pude probar un poquito en directo Pero nada Estuvimos un rato No sé si os acordáis Y apenas pude ver nada El juego es muy bonito, ¿eh? Vale, aquí Tiramos Ahí estamos Agacharse Ya ni me lo dice el tutorial, ¿sabes? Vamos a agacharnos Qué guapo, chaval Bueno, en esta parte El señor Freaky PS3 Bueno, Adri Yo lo he llamado por su nombre Lo conozco tantos años El cabrón me troleó Porque me dice Coge la zapatilla Hay un clip en mi canal de Twitch Me dice Coge la zapatilla y pónsela Y yo Me veis así Me veis haciendo así En el directo Madre, qué risa, chaval Ya, vamos a continuar Nada, si os dais un poquito de cuenta A lo mejor veis que Ahora quiero intentar Mejorar el tema De la comunicación En los vídeos Aunque, bueno Yo creo que nunca nadie se ha quejado Se supone que quien me ve ya me conoce ¿Sabes? Me enrollo más que unas persenas Me enrollo más que las persenas Perdón Pero no sé Me gustaría ir un poquito más directo Aunque es que es mi personalidad Tampoco sé cómo explicarlo A ver Esto de aquí Yo me acuerdo que pasaba Y caía en la caja Ah, pues mira Ahora me ha matado Ahora me ha matado Pero en el directo En el directo que hice el otro día Os juro que hice así Mirad Mirad Le di a la cuerda ¿Veis? Y no me mata Y me quedé como Pero todo eso lo hice a la primera Sin jugar Buah, fue buenísimo, chaval Bueno, a ver En verdad puedes saltar la cuerda Vale, haces así y ya está O sea, no hace falta que la pises Pero bueno Yo soy un suelo A ver, vamos a darle Ahí estamos Vale, vamos a empujar la caja esta Para poder subir Es que todo esto Como ya lo hice el otro día Más o menos Pues me acuerdo Ahí estamos Realmente no parece una demo O sea, porque no te lo pone en ningún sitio Ah, esta es la versión Bueno Por si la gente le hace click En esto de punto o lo que sea Y no ve el inicio Esta es la versión de Steam Corriendo en ultra Tampoco Hombre, no sé Si es muy exigente este juego Aquí hay que salir corriendo Porque se cae ¡Corre, Johnny, corre! ¡Corre, Johnny! Que por cierto La primera vez Este tronco me pisó ¡Uf! ¡Madre mía! Sí Lo que os digo Vale A ver Hay que subir por Vale Yo no sé si llegará aquí No llega, ¿no? ¿O qué? No, ahí no llega A ver Vamos a avanzar A ver si estoy haciendo A ver ¡Hostias! ¿En serio? ¡Qué guapo, chaval! No lo hubiera visto, ¿eh? Vale Quiero pensar que aquí Pasas corriendo Y le das a engancharse ¡Apa! ¡Alejó! Bueno, mira la primera Qué bueno, ¿eh? Muy bonito el juego, ¿eh? Vale Vamos a bajar ¿Esto irá con tiempo? ¿O no irá con tiempo? ¿O cómo irá esto? A ver Vale Irá con tiempo ¡Uf! ¡Uy! El manejo es un poco complejo, ¿eh? Tampoco os penséis que es un Super Mario Porque... Porque no Mmm Pues... Pues... Hombre, habrá que bajar aquí, ¿no? Si salto allí me voy a matar Esto sí Vale Pues yo iba a saltar hacia allí, ¿sabes? A ver, ¿qué hay aquí? Aquí no hay nada Vale Esto es para saltar Vale Pues bueno, vamos a subir Ah, no Tenéis que dejar el gatillo apretado, ¿eh? Que lo sepáis Siempre que hagáis cualquier cosa El gatillo apretado Porque si lo suelto Me voy a pegar unos tíos ahora mismo Que no veas Vale, vamos Uy, ya empezamos ¿Esto qué es? Vale No me da cuenta Iba todo el rato corriendo No me he dado cuenta O sea, qué susto me acabo de dar Me cago en la leche, chaval A ver Vale Para agarrar unas zapatillas, ¿sabes? Vale No, si ahí en el suelo está, tío Mirad, ¿lo veis? Vale Pues bueno Podemos pasar por aquí, ¿no? ¿O qué? Sí Vale Perfecto ¡Ah! Vale Ya sé lo que hay que hacer aquí, chavales Mirad Vale Ya sabéis lo que hay que hacer aquí, ¿no? Eso es lo que hay que hacer aquí Y bueno, pues más o menos ya sabéis de qué va el juego Es ir haciendo... Bueno, es de pensar, ¿eh? Llega un momento que tienes que... A ver Lo que pasa es que todavía no me ha aparecido ningún ser Para no hacer spoiler del primero Puede parecer que no hay ni monstruos ni hay nada, pero... Uy, mirad Hostias, chaval, ¿eh? Es además... Es igual que el primero, tío Es súper... Súper así, súper... No sé, tío Es súper oscuro el juego, tío ¿Esto lo podré sacar? Ah, pues sí Que para ya sabéis para qué es, ¿no? Lo del palo Para eso Así que vamos a avanzar Madre, qué guapo, tío Qué bonito A ver ¿Qué ha pasado? Hostia, no los he visto, chaval Bueno Espero que por lo menos el vídeo os sirva de... A modo de tutorial Para que veáis dónde están los peligros Que están aquí Porque... Ahí están los peligros Ahí, ahí Sí, 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 sí Nunca mejor dicho Madre mía Ahora me da miedo Que aquí haya Uy, estas piñas Vale, estas piñas sean para esto, ¿no? A ver Para eso Para eso son las piñas Para eso Para eso son las piñas Madre mía, ¿no? Se han flipado poniendo... Ya podré bajar tranquilamente ¿O no? Hostia puta, chaval A ver ¿Habrán más o no? Yo creo que habrán más, ¿no? Bueno Vamos a ir poquito a poco No vaya a ser Mira, ahí había uno ¡Uh! Madre mía Qué guapo está el juego, chaval ¡Corre, Johnny! Vale, vamos a continuar Lo bueno es que te matan Y no te dejan muy... Muy atrás O sea, no... ¿Me entendéis? Está bastante... Vale, el juego es bastante relajante Porque no tiene ni musiquita Ni tiene nada Gráficamente Es increíble ¿Y esto qué es? Vale Supongo que... Vale Tendremos que entrar por la ventana ¡Uh! La primera... Hostia puta Qué asco, chaval ¡Eh! No me jodas, tío Un trozo de carne ahí Madre mía Se subirá ahí Qué guapo, tío Vale, vamos Hostia, me recuerda un poquito al primero Mira cómo se ve Hostia, qué guapo Los interiores Se han curran mal los interiores de este juego Uy Esto tiene pinta de trampa, ¿no? ¿O qué? ¿Sí? Ah, pues... Hostia, os juro que digo Esto es un agujero o algo Equipa los sombreos conseguidos en el menú de pausa A ver Hostia, qué bueno Bueno, mirad Supongo que es un coleccionable, ¿no? Aunque bueno, no sé Tampoco sé Para qué servirían los sombreros No sé si en la primera parte decían algo Aquí nada ¿Se pueden abrir el armario o qué? No Vale, vamos a continuar Bueno, nada Continuaremos un par de minutitos más Al ser una demo tampoco nos interesa No sé Hostia, qué bonito, tío Mira Madre mía, qué guapo, tío O sea, el plano artístico es brutal A ver Eso se... Mira Es un niño Bueno, un niño, una niña A ver ¿Se podrá romper eso? Si tiro esto A ver Hostias Claro, eso no se puede romper Ah, mira, 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 mira Ya decía yo que iba a sacar yo el hacha esta, ¿sabes? De aquí ¿Cómo se romperá? A ver, vamos a buscar algo para romper Eso Mira, aquí hay otro hacha Esta sí, ¿no? Esta sí Esta sí Vale, vamos Madre mía, pesa más el hacha que el chaval A ver Que ya hemos pasado, ¿no? Hostia, es verdad que yo he leído la descripción que tiene un acompañante Qué bueno, chaval, qué bonito Qué guapo Ah, ya se va corriendo Vale A variar ¿Aquí qué hay? Vale, vamos Se ha ido hacia arriba Vale, vamos Pues nada, chicos Lo iremos dejando aquí Llevamos 15 minutitos Yo creo que está bien Eh, total Es que es una demo Y tampoco Tampoco vamos a avanzar mucho más Porque no lo quiero hacer muy largo La El juego tiene pin Hostias ¿Eso qué cojones es? ¿En serio? Hostias Madre mía Yo digo que me voy Pero aquí sigo jugando, ¿sabes? Ahora necesita mi ayuda, claro El peso de los dos Ah, qué guapo, chaval Y la zapatilla que nos falta, eh Hay zapatillas por todos lados en este juego Bueno, en este y en el primero Bueno chicos, pues nada Lo vamos a ir dejando aquí Llevamos 16 minutitos Espero que os haya gustado esta pequeña muestra De este juegazo Que sale el día 11 de febrero Eh, por lo menos Fecha Steam Pero yo creo que es en todas las plataformas Eh, y nada Espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Apoyad con vuestro like Y nada Solo deciros que Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Todos los días Eh, apoyando Está siendo una locura Muy bonita Como digo en las redes Eh, como está creciendo todo Vosotros Hablar todos los días Me ayudáis mucho Y nada chicos Pues eso Un saludito a un servidor Yo ni vos Y ya sabéis Nos vemos en los próximos vídeos Chicos Adiós Adiós Se ha quedado ahí Bueno chicos Hasta luego Nos vemos Chao, chao, chao